¡Largaron el Clásico! ¡Consagración la punta! Salen muy juntos los competidores y trata de hacer la delantera por el lado y tres de la pista, el número dos, South Pudin. Viene ganando terreno a su costado exterior, el competidor número ocho, Atomopey. Más abierto viene ganando terreno en busca de la vanguardia y pasa a comandar el número ocho, Acebeck Dan. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el número cuatro, Sundanceylen. Los competidores ingresaron al opuesto y va a haber lucha en la delantera. En la señal indicatoria de los 1.300 metros lo viene haciendo el dos, South Pudin en la delantera. Pequeña ventaja sobre el número ocho, Acebeck Dan. En la tercera ubicación se viene arrimando el número cinco, Mr. Onda. Por dentro se viene desempeñando el número ocho, Atomopey. Desde el fondo gana terreno el competidor número tres. Vigoroso no, los competidores abandonaron ya al opuesto y continúa la lucha en la delantera. Por el lado interés de la pista el dos, South Pudin abierto gana terreno el cinco, Mr. Onda. Entre ambos de ellos lo viene haciendo el número ocho, Acebeck Dan. Más abierto viene ganando terreno el competidor número ocho, Atomopey. En la quinta ubicación lo viene haciendo el tres. Vigoroso no, los competidores. En mitad de Codin en busca ya de la señora indicatoria. En los 700 metros va a haber lucha en la delantera. Por el lado y trae la pista el número dos, South Pudin abierto, viene corriendo el competidor número cinco, Mr. Onda. Los competidores enfrentan los 500, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes. Por dentro se filtra el competidor número ocho, Sebeck Dan abierto, viene corriendo rápidamente el número cinco, Mr. Onda. Por el centro de la pista el número siete, Pequeño Ciruga. De cuenta los últimos 300 metros de carrera. Varios cuerpos de ventaja el competidor número ocho, Atomopey. Con ventaja sobre el siete, Pequeño Ciruga. Abierto el número uno, South Island descuenta los últimos 100 metros finales. Corre fácil en la vanguardia, el ocho, Atomopey. Pocos metros para el disco, seis por el ocho, Atomopey. Claro, son las ventajas. La segunda ubicación, el siete, Pequeño Ciruga. Abierto el uno, South Island. Y cruzaron el disco.